¡Hola a todas! Soy Anita y esto es DIY con Mannequin. Ha llegado el frío y pronto llega la Navidad. Y ya llegan los tutoriales típicos de Navidad y os voy a dejar un tutorial de cómo hacer este calendario de aliento. Que es un calendario de aliento hecho con papel y cosida en máquina. Y dentro he puesto unos caramelitos para que cuando llegue el día se rompa la figurita y os lo podáis comer. Es como un calendario de aliento de usar y tirar porque poco a poco os sigáis quedando sin figuritas. Me ha parecido una idea muy chula y la he querido compartir con vosotros. Los materiales que necesitaremos son papel krab, rotuladores verde y rojo, hilo verde y rojo, cordón dorado y tijeras con forma. Esto es opcional, podéis hacerlo con unas tijeras normales. Y los caramelos o chucherías que queráis meter dentro de las figuritas. Yo he cogido lacasitos con guitos porque son muy fáciles de meter dentro. Y también he cogido gominolas y chupa chups. Lo primero que tenéis que hacer es cortar el papel krab a trozos, dobladlo por la mitad y dibujar la figura que queráis coser a máquina. Podéis sujetar el papel con clips para que no se mueva cuando lo casáis a máquina. Recordad que tenéis que dibujar 24 figuritas para hacer 24 bolsitas. Los calendarios de aliento que yo he visto tienen 24 días pero hay algunos que tienen 25 así que esto es opcional vuestro. Yo he preparado estrellas, arbolitos de navidad, calcetines y hombres de jengibre. Cuando vayáis a coser a máquina ponedla en la puntada más larga porque quedará más bonito. Y el hilo que utilicéis puede ser hilo normal o hilo de torzal que es un poquito más gordo y quedará más chulo. Ahora tenemos que coser las figuras por toda la parte de abajo dejando la parte de arriba abierta para poder meter los caramelos. Como veis el papel se cose muy fácilmente. Lo único hay que tener un poquito de cuidado a la hora de girar para que no se rompa el papel. Como veis ya tengo varias piezas cosidas con la parte de arriba abierta. Aquí veis que me he equivocado y he tenido que descoser pero no pasa nada porque se puede volver a coser encima. Con las tijeras recortamos todas las figuras por el borde. Como veis queda una formita muy graciosa alrededor de la figura. Pero si no tenéis este tipo de tijeras podéis hacerlo con tijeras normales y corrientes. Ahora con una goma de borrar borro los restos de lápiz que tiene el papel. Os dejaré unas cuantas plantillas en el blog de figuras navideñas que podéis imprimir directamente sobre el papel kraft. Si no queréis poneros a dibujar. Y ahora con un rotulador escribimos el número del día que toca. Ahora metemos todos los caramelos dentro de las figuras. Con mucho cuidado no sea que rompamos el papel. Como os he dicho podéis poner lo que queráis. Es gominolas, chupa chups, lacacitos y conguitos. Veréis que es muy fácil meter dentro. Es mejor no rellenarlos mucho porque luego nos costará un poquito cerrarlo con la máquina de coser. La verdad es que me encantó esta idea porque es una manualidad que podéis hacer con los niños. Os pueden ayudar a rellenar, a cortar, incluso si son un poco mayores pues a coser a máquina. Una vez hayamos rellenado las figuritas las cerramos. Ahora cogemos unas pinzas pequeñitas que compré en el chino. La verdad es que se me ha olvidado deciros al principio del vídeo que necesitáis unas pinzas. Y las pintamos con el rotulador rojo o verde o las podemos dejar sin pintar. Esto es opcional. Y enganchamos una pinza a cada figurita. Ahora colgamos en la pared el cordón que hayamos comprado. Yo lo he tenido que enganchar con una chincheta porque si no se caía con celo. Y empezamos a colgar las figuras. Lo que he hecho con el final del cordón es ponerle un poquito de celo para que no se abra cuando lo colguéis. Porque si no le ponéis el celo se puede abrir, se puede caer el cordón. Y aquí tenemos nuestro calendario de adviento de papel. La verdad es que ha quedado súper bonito y tengo muchísimas ganas de que las niñas se pongan a abrir las figuras. Porque además de comer chocolate disfrutarán rompiendo papeles. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os dé tiempo de hacerlo antes del día 1 que es cuando empezamos a comer caramelitos o chocolate o lo que sea. Yo he puesto caramelos. Bueno, habéis visto que he puesto lacasitos y conguitos y gominolas. Pero podéis poner figuritas pequeñas, de estas que os salen en los Tinder o no sé, juguetitos pequeños que tengáis por casa y no tengáis que comprar nada. Que es lo que voy a hacer en el siguiente calendario del cliente. Tengo medio preparado a ver si me da tiempo a compartirlo a tiempo. Bueno, eso. Espero que os haya gustado. Si lo hacéis, mandadme fotos de vuestros calendarios porque la verdad es que queda chulísimo. Es muy fácil, ya lo habéis visto. Y lo que os digo siempre. Seguid a las redes sociales, suscribíos a mi canal y dadle al me gusta que me ayudáis muchísimo, muchísimo. Un beso y hasta el próximo vídeo. Un beso y hasta el próximo vídeo.